Debido a la inconformidad de habitantes de la colonia Periodistas en Pachuca sobre la instalación de parquímetros en las avenidas Juárez y Cuauhtémoc, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, manifestó en entrevista que no habrá marcha atrás sobre la colocación de parquímetros. Sin embargo, los habitantes de esta zona podrán obtener hologramas que les permitirán estacionar sus vehículos sin ningún costo en los lugares sindicados y rechazó privilegiar los intereses de la empresa Movipark sobre los intereses de la ciudadanía. En la calle de Cuauhtémoc también hemos estado trabajando y continuar, es una calle, casi la mayoría es comercial y en la parte de habitantes con toda la confianza para que acudan a por solo gramas, no van a tener ninguno, sino van a tener mejores, entonces en ese sentido estamos. Nosotros estamos en la parte de procurar una mejor movilidad, un mejor desarrollo económico de nuestro municipio y por supuesto siempre atendiendo a los ciudadanos en sus necesidades.